Hola en este vídeo vamos a hablar de los parámetros físicos que afectan a la pista y qué correcciones tenemos que tener en cuenta si no tenemos el manual de diseño del aeropuerto de un avión determinado. En principio en los manuales de diseño de un avión determinado tenemos unas tablas como puedan ser, a ver un momento que os la enseño en un momentito, aquí estará, vamos a ver, en el manual de diseño de el tres veinte tenemos unas tablas de longitud de pista, peso al despegue, altitud y aquí es en función de la temperatura y tal, pero si no tenemos eso pues podemos aplicar unas correcciones estándar. Primero está la definición de la temperatura de referencia del aeródromo que hace OACI, que es la media mensual de las temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del año, siendo este aquel que tiene la temperatura media mensual más alta. ¿Esto qué quiere decir? cogemos todos los meses de un año, hacemos la temperatura media, el que tenga la temperatura de media más alta lo cogemos y cogemos todas las máximas de todos los días, hacemos la media de esas máximas y esa es la media que tenemos que utilizar. Esta la cogemos de varios años, por si acaso un año es especialmente caluroso o especialmente frío y tenemos la temperatura de referencia del aeródromo que es con la que vamos a trabajar. ¿Esto para qué se usa? El avión a la hora de despegar o aterrizar necesita más o menos pista en función de varias cosas, una por ejemplo muy clara es si tiene el viento de cara o de cola, otra es si la pista está húmeda pues tardará más en frenar o si hay hielo y aparte hay una serie de cosas que influyen, digamos, atmosféricas y de configuración de la pista y para éstas se definen unas correcciones estándar. Si hay más altitud necesitaríamos más pista, ¿por qué? Porque el aire es menos denso, menos sustentación necesitamos más pista, esto afecta tanto para aterrizar como para despegar. Si hay más temperatura el aire también es menos denso y nos afecta para aterrizar y para despegar pero estudios demuestran que para aterrizar afecta mucho menos por la configuración del avión, porque en la distancia de aterrizaje ya se ha tenido parámetro corrector en cuenta y además porque una de las cosas que hace la temperatura es que afecta a los reactores al... porque para obtener potencia un reactor trabaja con la diferencia de temperatura entre la cámara de combustión y el exterior. Si claro, la temperatura exterior es mayor, el reactor tiene menos potencia y cuando estamos aterrizando los reactores, los motores suelen ir a ralentir. Realmente cuando necesitamos la potencia de los reactores en el despegue, con lo cual la corrección por temperatura sólo se aplica en el despegue. Y luego en pistas de más de 900 metros se aplica la corrección por pendiente porque obviamente si tenemos más pendiente necesitaremos más pista para acelerar. Aquí tenemos los datos, un siete por ciento por cada trescientos metros de elevación tanto en despegue como en aterrizaje. Un uno por ciento por cada grado que la temperatura supere la temperatura de la atmósfera ISA para esa altitud. Eso sólo se usa en despegue. La atmósfera ISA tiene una fórmula que dice que son quince grados a nivel del mar y va bajando a razón de seis coma cinco grados por cada mil metros hasta once mil metros. Entonces tenemos aquí una fórmula que podemos utilizar para calcular la temperatura y calcular esa diferencia con la temperatura de referencia de aeródromo y sacar la corrección. Si el efecto de estas dos combinado es mayor del treinta y cinco por ciento hay que hacer un estudio específico. Y por último, si la pista tiene más de novecientos metros, por cada uno por ciento de pendiente hay que poner un diez por ciento de corrección en el despegue. ¿De acuerdo? Todas estas correcciones las utilizaremos ahora más adelante. Bueno, primero vamos a ver las fórmulas. Aquí las tenéis en metros, un siete por ciento por cada trescientos metros, un uno por ciento por cada... aquí no está incorporada la fórmula de la atmósfera ISA y un diez por ciento por cada grado, por cada tanto por uno por ciento de pendiente. Esto tiene que ir en tantos por cien. Si no va en tantos por cien habrá que multiplicar esta fórmula por cien. Aquí tenemos la fórmula y tenemos la misma fórmula en pies y ya con la fórmula de la atmósfera ISA metida. Si queréis usar esta fórmula con metros, en vez de nueve ocho cuatro serán trescientos y en vez de tres mil doscientos ochenta serán mil. y ya está.